La temporada de cosecha La temporada de cosecha Es tan importante esta inversión Porque es la primera inversión En activos fijos Que hace un grupo de inversionistas Chino en nuestra región Así que lo primero que quiero Es agradecerles ¿No es cierto? A esta gran empresa Darles la bienvenida a la agricultura chilena Darles la bienvenida a nuestra región Y agradecer La confianza que han Depositado en nuestra región Y en nuestro país No nos vamos a defraudar Y vamos a esforzarnos Por proveernos De lo mejor de nuestras frutas Y también detrás de nuestras frutas Está nuestra gente Nuestra familia Nuestra cultura Está la agricultura familiar campesina Y está tanta gente Que hay detrás De lo que exportamos Estamos además De exportar nuestra fruta Estamos exportando Nuestra cultura Nuestras tradiciones Y la forma de vida Que tiene Chile En los campos Así que solamente Darles la bienvenida Decirles que vamos A esforzarnos mucho Como gobierno regional Como Ministerio de Agricultura Para que esta inversión Sea muy exitosa Y puedan además Ser muy rentables Para ustedes Y para nuestra región Así que el bienvenido a Chile A la región Y muchas gracias Por este tremendo esfuerzo Y esta tremenda Amoración Gracias Cada uno de esos Productores Ven llegar Entre 300 mil A 450 mil kilos De frutas Nosotros la planta Tiene una capacidad Para Envarar 6 mil kilos por hora Tenemos Actualmente Dentro de la planta Hay como 50 empleados Que están trabajando con nosotros En mes de diciembre Van a aumentar Dos turnos Con el mismo razón Van a tener Cercanos 300 empleados En este sorteo Y aquí dice Primera planta Cuando ahora no es el primero Que puede tener el segundo Tercero Esperamos La gente Le ayuda Le apoya Para lograr Nuestro objetivo Dar las gracias Toda la gente Participado Hoy día Está con nosotros De mi profundo Corazón Gracias 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 Gracias